La esperanza de guía, eso es lo único que... Corazón abierto y la esperanza de guía. Eso es, Moabén. Y cuánta amnesia hay en este país, ¿eh? O sea, hemos olvidado todo. Hemos olvidado todo. Olvidamos al huilde. Olvidamos al que está desamparado, al que está sin pega, al que está con problemas, a las minorías, a los diferentes, a los enfermos. Los metemos allá abajo en la sombra. Pero están ahí. Pero están ahí. Están ahí. Lo queremos estampar. El individualismo, que te decía yo. Es decir, la pérdida del asombro. Caminaba yo, y voy a decirte una cosa por ti, ¿te cuesta otra nación, te parece? Caminando por San Diego, donde yo trabajo, una cosa bastante central, mucha movilización, mucha actividad comercial, mucha gente. Y sin embargo, en la esquina había un niñito aspirando en Ophren. Entonces, yo lo veo y quedé absolutamente asombrado y impactado. Pero no por el niñito, sino que por mi insensibilidad. O sea, no me llamó la atención el niño que estaba a la canada, sino que me llamó la atención que no sentí nada. Entonces dije, pero ¿cómo? Si yo soy el encargado de sentir, el encargado de ver, y el encargado después de comunicar. Y dije yo, oye, o sea, estoy igual, amnésico. Creo que no es el momento de, en mi caso como, entre comillas, creador, yo trato no de hacer crítica social. Yo trato de hacer autocrítica social. Todas mis naciones pasan por una autocrítica hacia mí. O sea, yo no soy nadie para decir, ustedes están mal, sino que yo hablo desde mí, nomás, humildemente. Y esta canción nació por ese asombro. O sea, llegué a la casa y dije, ¿cómo? No me dio nada, pero no me dio nada con Mauricio. Yo lo vi, o sea, hemos perdido el asombro, hemos perdido la capacidad de empatizar, de sentirle al otro, de sentirlo parte de uno, de darse cuenta con un ser humano que tiene una vida, que tiene sentimientos, que está sufriendo. No le importa una raja a la gente. Y así nació este tema que se llama Bolsita de ilusiones. Voy a aprovechar de mandarle un saludo a nuestra amiga Tonia Blanc. La está pasando un poquitito mal, está con algunos problemas. Bueno, todo es un razonable, Tonia, desde aquí, desde la 107.3, desde ACB Televisión. Un gran saludo, toda la fuerza. Y este tema es para ti porque el otro día me comentaste que te encantó este tema de nuestro amigo Alejandro Gallo. ¿Bolsita? ¿O no te rindas del otro? No, bolsita. Vamos con bolsita. Con su bolsita de ilusiones siempre está tirado en las esquinas de cualquier lugar. En sus manos gris es un tarrito de color. En sus manos grises un tarrito de color. Vierte en la bolsita tu dolor. Hoy no comerá, hoy no dormirá. Nadie arrojará, nadie me estará. Pero algo que adentro que lo envoja a vivir. Vivir, vivir. Inhalando sueños en su cama de cartón Se tiende su vida y su aflicción. Ya no quiere nada con la loca realidad. Se aferra la bolsita como un niño a su mamá. Hoy no jugará, hoy no reirá. Nadie escuchará, nadie enseñará. Pero algo muy dentro que lo envoja a vivir. Vivir, vivir, vivir. Aunque no ha de la pena vivir. Mirando las estrellas, así me voy olvidando de ellas. Con su bolsita de ilusiones siempre está Enredado en algún lío con la autoridad. Hoy se marchará, hoy no volverá. Nadie extrañará, todos se alegrarán. Pero algo muy dentro que lo envoja a vivir. Vivir, vivir, vivir. Aunque no ha de la pena vivir mirando las estrellas. Así me voy olvidando de ellas. Vivir, vivir, vivir. Vivir, vivir. Vivir, vivir. Bien, 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 bien. ¿Te gustó? ¿Mejor que las sesiones de Silvio? Mejor. Mejor porque lo tenemos aquí, boño. No, 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 no. Al Silvio nunca lo vamos a tener aquí. ¿Quién sabe? En una de esas, en una de esas, se vuelve a lo que fue. A lo primero. A lo primero. Difícil, pero bueno. No hay que perder la esperanza.